La Universidad del Centro de la Florida en Orlando fue escenario esta noche de un panel de discusión enfocado en las futuras generaciones de mujeres hispanas. Una de las panelistas fue la ex primera dama de Puerto Rico, Lucé Vela de Fortunio. Girelia Orellana nos trae el informe. Miss Libre es emprendedora, independiente, audaz. Es la campaña que reconoce a la mujer latina como líder. Los latinos trabajamos durísimo, incansablemente. Tenemos dos o tres sombreros, todos los hacemos de manera organizada. Y yo creo que es cuestión de que no te pongas límites. O sea, es lo que tú quieras lograr y lo que tú quieras hacer con el trabajo fuerte, el trabajo que todos nos dediquemos a hacer, podemos lograr todo aquello que querramos. Al ser invitada la ex primera dama de Puerto Rico, Lucé Vela de Fortunio, no dudó en participar de este proyecto de participación femenina de iniciativa libre que busca inspirar a las mujeres a alcanzar el éxito. En el equipo de Luis, siempre tuvo, de mi esposo como gobernador, siempre tuvo muchas mujeres alrededor porque sabía que esas mujeres siempre iban a lograr el trabajo que se comprometían a hacer. Vela, quien es abogada y madre de trillizos, ahora disfruta de una vida menos agitada junto a su esposo, el ex gobernador Luis Fortunio. Ahora tengo la oportunidad de ir al cine con Luis y verlo llorar de la risa, cosa que antes no tenía oportunidad de ver. Así que me he adaptado inmediatamente a mi vida y estamos muy contentos y compartiendo más con nuestros hijos. Por su parte, la radióloga Gracie Christie asegura que la clave para alcanzar el éxito está en buscar el balance perfecto, ya que la mujer latina de hoy es esposa, madre y se desenvuelve por mérito propio en su ambiente de trabajo. Creo que hay que ponerle mucho amor a las dos cosas. Hay que poner mucho amor en la casa y mucho amor en el trabajo. Y tratar de llegar a la excelencia en los dos lugares. Y sí, es difícil, es difícil, pero nosotros las mujeres, especialmente las mujeres latinas, sabemos balancear. Sabemos hacer tres cosas a la vez y sabemos hacerlo bien. Esta actividad es solo una de muchas que se han estado llevando a cabo aquí en la Universidad del Centro de la Florida. Con motivo del mes de la herencia hispana, estas actividades continuarían hasta el próximo 18 de octubre. Para Noticias Univision, Florida Central les informó Girelia Inet Orellana.